Aquí con las chivis, aquí que ya andan más o menos alivianadas, aquí mariquita, y acabaron agarrando su... En reposo después de cinco años de peda. Y allá está el riquillo. Aquí es la señora y la esposa de Julio. La de aquí y la de allá de arriba es la de Capitán. Uy, allá arriba está la de Capitán. Uy, ahí viene el temible Mario. Cruz de madera de Mario, ¿verdad? ¿Eh? ¿Por qué? El Cruz de madera de Mario. Me cae aquí siguiendo el mar.